El nombre de Rafael Vanquels suele vincularse con otras mujeres importantes de México, ya sea su exesposa Silvia Pinal o su hija Silvia Vanquels Pinal, mejor conocida como Silvia Pasquel. Sin embargo, fue un actor, director y empresario importante en nuestro país y tuvo muchos más hijos de los que recuerdas. ¿Quién fue Rafael Vanquels? Nació en La Habana y vivió en varias partes del mundo. Desde joven trabajó en una compañía de teatro, pero se profesionalizó en el cine participando en películas desde muy temprana edad. Después de sumergirse en la industria, se fue a vivir a México, donde colaboró en varios filmes de Luis Buñuel. Se casó tres veces, pero su matrimonio más popular y conocido es el de Silvia Pinal. Aunque no estuvieron mucho tiempo juntos, fruto de su relación nació Silvia Pasquel, madre de Stephanie Salas y la orgullosa abuela de Michelle Salas y Camila Valero. Después de Silvia Pinal, se casó con la actriz Diana de Marco, con quien tuvo otros cinco hijos. Desafortunadamente, el actor y director falleció el 27 de octubre del 90 a los 73 años, pero su gran legado sigue vivo, así como sus hijos. ¿Quién es el hijo de Rafael Vanquels? Después de separarse de Silvia Pinal, Rafael Vanquels encontró el verdadero amor y tuvo cinco hijos que disfrutaron más de su padre que la misma Silvia Pasquel, siendo Rafael Vanquels Jr. el menor de los varones y quien intentó seguir los pasos de la familia. Desde pequeño logró destacar en el mundo de la actuación gracias a su participación en la película Ensayo de un crimen, la cual salió en 1955. Como era de esperarse, el filme fue dirigido por Luis Buñuel y se ganó grandes críticas, por parte del público, tanto por la trama como el elenco. Desde muy pequeño, Rafael mostró interés por las artes escénicas gracias a su papá, pero fue su crédito más importante. Debido al éxito de su película, Rafael participó en otras cintas como actor infantil, incluyendo Pulgarcito, Pepito y los Robachicos, Mañana Serán Hombres y La Alegría de Vivir. Sin embargo, con el paso de los años, siguió los pasos de su padre y decidió convertirse en productor de teatro. Su destino cambió drásticamente cuando terminó en una cárcel en el Estado de México durante ocho meses por ser acusado de fraude por una empresa de seguridad a la que dio un cheque sin fondos por un monto de dos millones de pesos como devolución de un pago que le habían hecho por unos uniformes que no entregó.